Bienvenidos amigos, quisiéramos hacer un agradecimiento especial a Comunicación Audiovisual Multivisión. En este momento estamos con el señor Omar Ravich, presidente del Comité Organizador XTEMIN. Bienvenido Omar. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás Omar? Bienvenido. Señor Ravich, quisiera que nos comentara un poco de este importante evento en la parte del Comité Organizador de lo que es XTEMIN. Bienvenido. Hemos visto datos muy, muy importantes para el Perú, como 40.000 visitantes, 1.300 stands, 18 países. Definitivamente esto, al margen de lo que es la organización, es muy importante también sobre el tema de lo que es turismo de empresarios. Eso es súper importante también. Bien, entonces si puedes compartir un poco con nosotros todos estos datos y la importancia de este XTEMIN, ¿no? Bueno, sí, con mucho gusto. En realidad estamos en 162.000, perdón, en 62.000 metros cuadrados de exposición. Un tema bastante interesante. Nuestro socio para esta actividad siempre ha sido TechSoup. Nos ha recibido con mucho aprecio en Arequipa. Y en este decimosegundo evento de XTEMIN, la exposición tecnológica minera, estamos logrando cifras importantes de desarrollo. O sea, en realidad son 1.349 stands en la presencia de más de 900 empresas expositoras. Vamos a recibir más de 7.000 convencionistas y 40.000 visitantes. Esto significa que definitivamente el país tiene un foco minero y que hoy día, pues, el mundo minero, o el mundo de la industria minera está viendo en Arequipa y en la convención un camino para conocer las posibilidades de inversión y desarrollo. Y la importancia de que los eventos realmente realizan, como lo dice en este caso, el tema de intercambio comercial, ¿no? Es muy importante para el país, estos, como le decía yo, turistas, empresarios que vienen aquí a abrir empresas, a representar empresas. Es súper importante para la economía peruana, ¿no? Fundamental, ¿no? Porque si bien es cierto, los proyectos se resuelven posteriormente, o sea, se negocian posteriormente, la exposición permite ver qué cosas es lo que tenemos en el mercado. Y el mundo se presenta aquí, básicamente, la mayor parte de la maquinaria que se presenta en Exemin es comercializada, ¿no? Y hasta medianos y pequeños empresarios que vienen de otras partes del mundo logran comercializar sus productos y es una mercadería que queda. Es una vitrina en la cual se observan, pues, las ondades. Entonces, ¿qué significa para el proveedor, para ese binomio minería-proveedor y qué significa también para la minería este enorme reto de haberse anunciado más de 40 mil millones de dólares en inversión para los próximos 10 años? ¿Tú crees que estamos realmente preparados para tener una logística de esa naturaleza? Bueno, tenemos dos preocupaciones. Si medimos la parte de los proveedores que han acompañado la minería en su desarrollo, tenemos la metalmecánica. Hoy día la metalmecánica, pese a que tenía una crisis en el año 2000 que casi los llevó a la desaparición en el Perú, hoy día tiene 300 mil puestos de trabajo. Pedro Laechea nos había confirmado esta información y realmente estábamos sorprendidos. Entonces, no solamente tenemos los 200 mil puestos de trabajo directos de la minería, sino además 300 mil puestos de trabajo directos en metalmecánica. Sin considerar los otros rubros, porque en realidad tenemos una serie de rubros proveedores de la minería. Y además, el otro tema complejo es los profesionales y técnicos capacitados para hacer minería con nosotros. Esos dos elementos son importantes. Yo creo que los proveedores van a tener un esfuerzo enorme para acompañar la inversión. Hoy día consideramos que el 75% de las adquisiciones de las empresas mineras se hacen en el Perú. Ah, en industriales peruanos. Así es. Y puede ser que representantes en el Perú de las empresas extranjeras también, pero se adquieren en el Perú. Nosotros teníamos hace más o menos 8 años el 50% de las adquisiciones fuera del país. Hoy día estamos con el 25% de las adquisiciones fuera y un 75% dentro. Entonces, si calculamos que vamos a tener 42 mil millones de dólares en los próximos 10 años, el esfuerzo de los proveedores para atender a la minería va a ser muy importante. Muy importante, así es. Y es importante tener toda la gama de productos y variedades que van a entrar a tallar en estos 41 mil millones de dólares. Quería ir un poco más allá con lo que es el evento. Digamos, ¿qué nuevas propuestas tiene el sector minero mediante Perú Min? ¿Qué se va a debatir, por ejemplo, en lo que respecta al gobierno, en lo que respecta a la discusión sobre el tema de las ganancias mineras? Creo que Perú Min tiene varios frentes en los cuales van a estar todo lo que se necesita de información y se va a exponer todo tipo de información y va a estar este tema que está en este momento en debate, ¿no? Bueno, aparentemente es un tema resuelto. Y es un tema resuelto con mucha energía y positivismo de las dos partes. Por lo tanto, pensamos que quizás hoy día la agenda esté en cómo nos va a ayudar el gobierno a poder generar estos nuevos ingresos en favor del Estado. Así es. Es ahí la agenda. Yo creo que el encuentro empresarial nos va a decir un poco sobre lo que espera el sector minero de este gobierno que nos tiene que ayudar a avanzar justamente en la creación de... Un poco ajustar un poco las cosas, ¿no? Y también, Jorge, el gobierno, ante este anuncio importantísimo de una inversión minera tanto nacional como foránea, tiene que enfrentarse a una realidad. Nosotros tenemos un déficit en infraestructuras, tenemos un déficit en puertos, en transportes, costos logísticos por encima de otros países. ¿No crees que ese también tiene que ser un poco el camino? Sí, por supuesto. Y tenemos un tema pero cerquísima, un problema central en el tema de puertos. Muy pronto van a haber tres o cuatro megaproyectos en operación y vamos a necesitar vías para poder transportar mineral de una manera importante y puertos por donde puedan tener un acceso de salida fácil, oportuno y de bajo costo. Entonces, es importante la inversión en el Perú. Y sobre todo la comunicación, ¿no? El ministro Herrera Escalcia ha declarado que quiere tener reuniones mensuales con las empresas mineras para comunicarse y llevar a cabo todo esto, ¿no? Lo cual me parece muy bueno, ¿no? Bueno, es un ministro que ya conoce el negocio y eso es bastante positivo. Ahora, las inversiones en infraestructura tienen que hacerse, ¿no? No hay otra forma. Así es. Si no, eso va a ser nuestro primer cuello de botella. Así es. ¿Qué estimaciones tienen en lo que vendría a ser transacciones comerciales en estos más de 1.300 stands? ¿Hay algo que nos puedas anunciar o todavía no las expectativas? No queremos ser muy optimistas, pero en realidad los procesos son bastante positivos. En la 29 de convención justamente hubieron cuatro transacciones que fueron muy importantes. cuatro transacciones que fueron muy importantes, de varios millones de dólares. Pero hoy día creo que el contexto nos está indicando de que van a haber conversaciones muy positivas en ese sentido. Pero no quisiéramos adelantar algunas cifras porque puede interpretarse mal. En algún momento se pensaba que en Arequipa algunas autoridades pensaban de que eran las ventas de Perumín, las ventas de la convención. Y no es así, ¿no? Son transacciones que se realizan en la convención. Pero siempre tenemos que recordar que la convención es un evento del Instituto de Ingenieros de Minas. Así es. Y no es una entidad, no es una empresa minera la que está allí, sino es el instituto que permite justamente construir este clúster donde nos reunimos todos los que estamos vinculados a la industria para su desarrollo. Y todo el bien económico que le hace a Arequipa, ¿no? Es importantísimo para Arequipa este evento, ¿no? Sí. En realidad aproximadamente 20 millones de soles que van a ser parte de todas estas actividades. Ah, 20 millones de soles que es importante. Y son 5.000 puestos de trabajo indirectos que se han creado en todo este proceso. Arequipa siempre nos ha recibido con mucho aprecio y cariño. Esto va a ser nuevamente así. Y estamos seguros de que la relación con Arequipa será próxima. Por supuesto. Muy bien, señor Raich, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Este, esperemos que pueda visitarnos nuevamente. No, de todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias, al contrario. Tú con nosotros, el señor Omar Raich, pausa.